Señoras y señores, ¿se acuerdan de la asambleísta Centeno que dijo que estaba loco Novoa? Nadie habló de locura, irónicamente solo ellos hablaron de locura, los asambleístas de Novoa, de ADN. Y ella salió con que sí, que pobrecito que lo quieren hacer loco, ¿por qué? Si nuestro presidente no es loco, parece loco, pero no es loco, parece que tiene cara de loco, pero no es loco, tiene mirada de loco, pero no es loco. Y ella dijo que sí, que los correístas, que no sé qué, que lo quieren hacer pasar por loco, que ya tenían una banda, que los correístas habían contratado un grupo musical, que iban a llegar a la asamblea cantándole Y los muchachos del barrio te llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco te decían, ve. Bueno, la van a sancionar, la van a sancionar, atención con esto, la queja se está tratando y se tratará en el CAL, porque la señora salió diciendo tremenda barrabasada y nadie había dicho eso. Entonces no se puede permitir, me parece bien que el Consejo de la Administración Legislativa, el CAL, por si alguien no lo sabe, y aprenda, aprenda, porque es bacala, tú estás en reuniones, ay, ¿y CAL, qué es eso, qué? ¿Tienen CAL en la asamblea? ¿Se ponen a tirar CAL como la cosa? ¿Se hacen guerra de CAL? No, ignoranta, no, ignorante. El CAL es el Consejo de la Administración Legislativa, es un grupo de asambleístas de cada bancada que filtran las solicitudes y los juicios y pedidos en la asamblea. Pedazo de ignoranta, esto pasa por no ver hablando claro con eso. O sea, que quedas como la bacana del grupo. Escuchen la redacción, mis queridos amigos, atención, la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, la señorita que vemos en pantalla, podría ser suspendida por 90 días, ay, Dios mío, ¿sí sabe lo que es eso? Pero sin sueldo, si con sueldo la mandan de vacaciones. 13, 9, 3 meses sin sueldo. Oye, eso duele, pues, brother. Son como 5 lucas en la asamblea. Supuestamente, no se sabe. Bueno, este viernes a las 4 y 30, el Consejo de la Administración Legislativa, el CAL, trató, ya pasamos, no he tenido respuesta, ¿qué salió de la respuesta? Mírame si está actualizado, produjo si está antes de la tarde. De pronto ya está actualizado, yo estoy dando noticia atrasada. A ver, perdón, noticia atrasada. Por si acaso, pues no, déjenme ver si está actualizado. Porque ya se trató, a ver si la sancionan o no, ¿verdad? Eh, dice acá, no. Pero cualquier cosita, igual yo estoy pendiente, ¿ya? La acción fue presentada por la legisladora Gisela Molina. De calificarse la queja, Centeno coordinadora del bloque, sería suspendida en sus funciones por 90 días. El recurso se generó luego de que Centeno afirmó, póngame la imagen en referencial, eso, no me la quiten, afirmó, eh, que la mayoría de la Asamblea Nacional en ese momento buscaba declarar loco al presidente Novoa. La mañana de este jueves, la oficialista dijo que el, que la nueva troncha, perdón, la mañana del jueves 20, pues eso hace 20 de junio, que la nueva troncha, troncha, nosotros acá en la costa, la troncha es la carne, no sé qué será ya, la troncha, pero acá la troncha es la carne, tiene el mismo significado, no, la troncha, tuco, la troncha, refiriéndose al PSC, construye a la Revolución Ciudadana, buscan inhabilitar al primer mandatario porque dice que está, cu, 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 loco. Es decir, resaltó que quieren declararlo loco, ¿se acuerdan ustedes por las declaraciones del New Yorker? Era suficiente las declaraciones del New Yorker, fue terrible. Tras estas afirmaciones, la primera presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, anticipó que el CAL analizaría si es procedente o no una sanción disciplinaria contra Centeno. Veloz también aclaró que el legislativo no ha contemplado la idea de declarar loco a Novoa. ¿Saben por qué? Y me parece excelente, ¿podemos recordar las declaraciones? ¿Ok? Un cambio de orden del día para debatir sobre un reportaje en un diario, en un medio de comunicación de los Estados Unidos llamado New Yorker, cuyo título y objetivo principal del medio ha sido hablar de los riesgos del Ecuador en cuanto a la lucha y a la guerra contra el narcoterrorismo, en donde el presidente ha hablado principalmente de las acciones que ha tomado en esta lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia y lo que ello ha significado incluso para la vida de su familia, de él, de su integridad y de todo su equipo de trabajo que también me acompañan aquí como bancada oficialista. Sin embargo, la vieja política y la troncha que se encuentra ahí adentro en el Pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. Quieren repetir las prácticas del viejo Congreso, por eso le digo, aquí vamos a... No nos sorprendería también que empiecen a volar ceniceros en este Pleno de la Asamblea. Y realmente, para nosotros, más allá de que no nos sorprende, como digo, las prácticas de la vieja política, que se dio cuenta... Si nos parece que más demencial que declararle la lucha al narcotráfico... Eso fue lo que dijo en su momento. La vieja política es la política... Además, ¿cuál es la vieja política? Ya estoy cansando, a ver si me la van presentando, porque siempre que hablan estos manes dicen que es la vieja política. A ver, ¿cuál es la vieja política? Yo me imagino que es una señora que está en la Asamblea sapeando cómo es la cosa. Me la presentan porque es mucha vaina. Que es la vieja política, que es la vieja política. Me hacen el favor y que pase la vieja. ¿Sí o no? Que es la vieja política. ¿Cuál es la vieja? ¿Dónde vive la vieja? ¿A dónde está la vieja? ¿A qué va acá a pertenecer la vieja? ¿Qué anda viendo la vieja? Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busque el cielo y encuentre el piso. Es que la vieja, que la vieja, más respeto, más respeto. Cada barrio tiene su vieja zapa, más respeto. Entonces no sé si ustedes tienen ahí la vieja zapa en la Asamblea o qué sí. Parte de la vieja política, de la vieja política, es andar haciendo acusaciones sin son ni ton. Normal en redes sociales, normal en redes sociales, los trolls, ya de eso hemos hablado, ya yo he visto, he palpado, yo no me voy a poner a pelear ni con mis detractores ni con esas cosas, pero un asambleísta no se puede poner en ese plano. Entonces, vamos a verificar si tenemos algún tipo de información actualizada y si es que se calificó o no, pero yo creería que por ejemplo lo más básico en el proceso de defensa que deba tener Centeno no es que muestre las pruebas del por qué razón dijo que lo iban a declarar al loco. Y si ella no puede demostrar que efectivamente iba a haber un informe o algo que buscaba declarar al loco a Novoa, yo creo que tiene bien merecida la sanción de 90 días sin sueldo. Sin sueldo, porque si no, es mandarla de vacaciones. y señora asambleísta Centeno, señora asambleísta Centeno, no, una de las cosas que debería buscar la buena política, la nueva política es adesentar precisamente la política, no decir cosas que simplemente se nos ocurren por rencilla, coraje político, etcétera, etcétera. Se acabó. Se acabó.